Bonjour pequeños psicópatas, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri Hoy estaremos Barba Azul, un cuento de Charles Perron Hubo una vez un hombre rico y con la barba azul Era feo, super feo, mucho más feo que tú Fue a pedir la mano a dos doncellas de buen ver ¿No ha tenido siete esposas? Yo no me caso con él Se las lleva de fiesta, se lo pasan genial Y a la pequeña al casarse no le parece tan mal Se casaron felices, beben vino y champán Está claro que en este cuento va a salir algo mal Debo irme de viaje, quédate y pásalo bien Te daré todas mis llaves ¿Y esta de aquí de qué es? Es abrir un armario en el que no debes entrar Si descubro que has entrado, mi cólera desatarás Con su hermana disfruta del lujo de su mansión Espejitos de plata y oro y arte en cada rincón Discúlpame un momento ¡Debo abrir esa puerta! ¡Soy el conejo, por favor, de la cama! ¡Oh, Dios mío! Sangre, sangre, sangre Por toda la habitación Cuerpos de sus ex-mujeres En cada rincón ¡Ay, sí me ha caído la llave! Se ha manchado con sangre y por más que la limpio, no sale He vuelto, mi amor Ahora Las llaves, por favor Sí Falta una Es esta Aquí hay sangre, hay que morir Déjame que suba al torreón para rezar Tienes medio cuarto de hora, ni un solo minuto más Hermanita, por favor, me quiere degollar ¿Qué? Vienen hoy nuestros hermanos, ellos me pueden salvar Dime si puedes verlos No veo nada de na' Baja aquí que te corto el cuello Dame un minutito más Ni un minuto ni leches ¡Encomiéndate a Dios! Justo entonces los dos hermanos entran rompiendo el portón Regollaron al marido y ella heredó Toda su riqueza si con otro se casó Recordad instalar un desagüe en la habitación Donde hacéis sacrificios que luego se manchó un montón Si alguien enviuda seis veces, tal vez hay que sospechar ¡Disfrutad que ahora viene la hilara y la hilara!